Hola, mi nombre es Zeke Barbosa y como el gerente del Departamento de Información y Referencia de Senior Connection Center, yo les quisiera pedir que, por favor, se unan a nosotros en el esfuerzo que estamos haciendo para salvar el programa SHIP. Aquí en el estado de Florida, el programa local SHIP es conocido como SHINE, cuyas siglas en inglés quieren decir, sirviendo a las necesidades de seguro de salud para personas mayores. Los legisladores federales están amenazando a remover los fondos de este programa, que es criticamente importante. No podemos dejar que esto acontezca. Y aquí está el motivo. SHINE es el único programa dedicado a dar asistencia gratuita, personalizada e imparcial y que ayuda a educar y a capacitar a los beneficiarios de Medicare, así como sus familiares y cuidadores. En todos estos años que yo he estado con Senior Connection Center, yo he visto el tremendo impacto que SHINE y sus voluntarios han tenido en innumerables vidas. Me viene a la mente un caso específico de una señora con sus 80 años que vivía sola y que tenía un ingreso inferior a $1.300 por mes. Ella se contactó con SHINE después de haber recibido una receta médica con copago de $1.200 dólares y eso ya con el subsidio federal. Después que un voluntario SHINE hizo una extensa investigación, nosotros la ayudamos a aplicar para un programa que bajó su copago para solamente $5 dólares por mes. Sin la ayuda de SHINE, este miembro de nuestra comunidad iba a tener que enfrentar una decisión imposible, o pagar renta y comprar su comida, o tener que costear la medicina que ella necesitaba para mantener su salud y así seguir viviendo. Esta es una decisión que nadie debería tener que hacer. Fortunadamente SHINE estuvo presente para ayudar a esta persona. Y con su ayuda, SHINE continuará presente para ayudar a todas las personas de nuestra comunidad que necesitan asistencia con Medicare. Conducido por voluntarios, SHINE es verdaderamente un programa por el pueblo y para el pueblo. Un programa que cuida a las personas mayores de nuestra comunidad. Así que, por favor, póngase en contacto con sus diputados locales y pídales que no remuevan los fondos de este servicio esencial. Pídales que sigan financiando el programa SHIP en su nivel actual para que todos puedan seguir teniendo acceso a este programa gratis y muy importante. Gracias por su continuo apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.